Comunidad Radio Cuando subamos el video, pues bueno, vamos a tener ahí mucha gente que nos vio Cuéntanos un poquito, la gente me gustaría que le platiques lo que no saben de Oscar ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo te dice tu mamá? Todo ese tipo de cosas, amigo, lo que llegamos Pues a mí me encanta comer de todo, yo no sé por qué estoy tan flaco, se como un buen Mi mamá me dice chiquilina No, pues con mamá me dio muy bien, de verdad, es como mi amiga, no sé como mamá Tengo una formación como muy abierta con ella Y pues, eso es en resumidas cuentas lo que... Oye amigo, ahorita que dijiste el chiquilín, ¿cuánto mides? Eso es la gente, dame lo que no sabe ¿Cuánto mides? Un 83 ¿Un 83? Un 83 ¿Tu estilo? ¿Cómo consideras tu estilo de vestirte, tu estilo de hablar, tu forma? Pues no sé, yo creo que como... mi estilo de vestir, no sé, como... raro, ¿no? Porque no llevo una línea Ajá Y pues mi estilo de hablar creo que trato de ser respetuoso Neutral, fresa, esteñero No, yo creo que neutral, yo soy neutral ¿Neutral? Neutral, sí Ok, amigo, y hablando del programa de la producción, cuéntanos un poquito... Pues, nos venías contando que sigues con algunos programas con Alexia ¿Con Alexia o Alexia ese? Alexia Alexia Sí No me gustaría que entres en detalles porque pues te vas a poner triste Pero cuéntale a la gente que nos está viendo, ¿cómo vas? No, pues mal, o sea, ya terminé con ella, eso fue lo que pasó en resumidas cuentas No llegamos a acuerdos, creo que perdimos la confianza del uno del otro y pues yo ya no he sabido mucho de ella ¿Cómo estás viviendo este, pues este training? ¿Cómo lo superas? ¿Cómo has superado estos trainings? Pues trato de no pensar mucho en eso, trato de enfocarme más en las cosas positivas Y yo creo que así, espero que esté bien ella, mi mejor decisión es para ella, pero sí trato de no... No, 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 no aferrarme mucho a las cosas negativas, ¿no? Ok, Oscar, también cuéntanos con quién te llevas mejor de los amorosos y de las amorosas ¿Quién te cae mejor? ¿Con quién tienes algún problemita? Cuéntanos, pues algunos secretitos de enamorándonos Pues yo, con la que mejor me llevo yo creo que es con mi hermana, por el apego, por el vínculo que hay entre ella y yo Después termino muy bien con Ana Morquecho, con todas en general y de hombres con el que más me llevo es con Dimitri Y hablando de Dimitri, pues ustedes son los galanes, están siempre a cuadro con las mejores chicas, las más guapas Dimitri, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves? Con siempre su estilo poético Dimitri a mí me cae súper bien, aparte de súper divertido, todo lo que hace como que es muy espontáneo Tiene como una chispa ahí de gracia todo el tiempo, por eso es que no cae muy bien De hecho, cuando lo conocí me caía mal Ok Y pasaron como dos, tres días y ya me veía súper bien Es como muy simpático Perfecto, pues vamos a cortar, esto es una probadita nada más Estamos ya llegando a la firma de autógrafos aquí organizada con la gente de Coacalco Agradecemos las facilidades para la gente de Centralia Y quiero que nos despidamos con las redes sociales de nosotros que es Comunidad Radio TV En todas las redes, para que nos busquen Y las tuyas, Oscar, ¿cuántos seguidores tienes ya, amigo? Pues en Instagram tengo 650 Ok Y en Facebook 500 mil Perfecto ¿Y son? ¿Cuáles son los users? Ah, son Oscar Tu23 en Instagram y Oscar Tratelpa en Facebook Ok, amigo, pues nos vamos a despedir ¿Con qué nos despedimos? A ver la gente que nos diga aquí abajo sus comentarios Y esto que es Comunidad Radio TV a bordo Y los proyectos, perdón, eso me olvidaba ¿Qué proyectos tienes, Oscar? Me contabas, ¿podemos contarle a la gente el proyecto que tienes? Sí, sí, creo que sí Cuéntanos un poquito para cerrar Pues yo estoy con los amigos ahí tratando de hacer reggaetón A ver qué tal nos va Me gusta, pues me gusta ese género, me gusta la música y a ver qué tal nos va ¿Tu mayor exponente del reggaetón, quién te gusta? Pues... A mí me gusta mucho como el estilo de Kevin Rolldown Entonces yo creo que es como de los cantales que más me gustan ¿Ya tienes algún sencillo, algún en mente, ya hay algo grabado? Sí, ya hay algo grabado Ya hay dos cosas grabadas Estoy como quedando los detalles finales Ok, pues estén atentos también al canal de nosotros El de Oscar, vamos a estar subiendo material Y no se olviden de seguirnos Regresamos en otro video Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!